El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lanzó duras críticas contra el periodista Federico Salazar en una columna de opinión publicada en el diario Expreso. Sin tapujos, lo acusó de defender a las empresas Odebrecht y OAS, implicadas en escándalos de corrupción que involucran concesiones con la Municipalidad Metropolitana de Lima. En su escrito, la autoridad de Dill manifestó que no era coincidencia que Salazar respaldara contratos de concesión que se obtuvieron mediante oscuros acuerdos. Mencionó específicamente los casos de las empresas brasileñas, recordando que la exalcaldesa Susana Villarán admitió haber recibido dinero de estas organizaciones. El señor Salazar y otros periodistas invocaron el derecho a la estabilidad jurídica en favor de delincuentes y de sus cómplices, escribió López Aliaga. Pese a celebrar la decisión del TSE de eliminar el peaje de Puente Piedra por violar derechos fundamentales de la población más vulnerable de Lima, los cuales sufren de anemia, falta de agua, desagüe y servicios básicos, no dejó de mencionar al periodista y su capacidad de ignorar otros problemas generados por la línea 2 del metro de Lima. Casi 10 años de demora y cerramientos en la AV Nicolás Ailón han hecho quebrar a miles de negocios y han hecho perder millones de valiosas horas a tora la población de Lima Este, indicó, recordando lo perjudicial que es el acuerdo firmado durante el gobierno de Ollanta Humala. En otra parte de su columna titulada El periodista ciego, El Popular, por aquí, sugirió que Federico Salazar necesita consultar a un oculista, urgentemente, debido a su, visión selectiva, que solo favorece los intereses de concesionarios corruptos. El líder de Renovación Popular concluyó su artículo señalando que la corrupción es el peor cáncer del Perú y que debe ser erradicada. Las organizaciones corruptas siguen operando en Perú y cuentan con la protección de fiscales, procuradores, opinólogos, juristas, centrales de medios y periodistas.